¿Qué fue mi gente? Es Joan Atwa, viva. Y en esta oportunidad tenemos a una creadora de contenido, llamémosla así, de cierta plataforma, ¿verdad? Que pues se volvió viral por hacer una entrevista en la que ella, con mucho orgullo, dejó saber que ella había estado con más de 300 personas en un solo año. ¡Aplausos, Ale! ¡Aplausos! ¡Qué gran orgullo, Ale! ¡Qué gran orgullo! Ustedes se pueden imaginar, pueden imaginar el orgullo que debe sentir su familia de saber que ella ha estado con más de 300 personas en un solo año. Ella dijo que si bien ha recibido algunos comentarios inclusive de parte de sus seguidores que dicen que la han descrito como repugnante, que en realidad ella se siente empoderada. Ella dijo que la experiencia fue empoderadora. Dice, me sentí empoderada después. El sexo me hace sentir bien. Está destinado a hacerte sentir bien. Miren, hay muchas cosas que pueden hacerte sentir bien, pero al hacerlas en exceso o hacerlas de forma incorrecta, pues termina teniendo un efecto devastador. ¿Ok? Esa puede ser, esa puede ser la diferencia entre tomarte un daiquiri de fresa y decir, ay, daiquiri de fresa está muy bueno, me gusta bastante y puede después hacer que te sueltes un poco porque el daiquiri de fresa y ser un alcohólico rodando por la calle y borracho sin saber siquiera dónde está. ¿Ok? Esa puede ser la diferencia. Entonces, resulta que ella dice también que, pues, básicamente no hay nada que esté prohibido cuando se trata de experimentar en el dormitorio. Dice que ella ha sido apodada la mujer más activa de Australia. ¿Ok? También dice que la mayoría de las personas, ella se acuesta con hombres y mujeres según sus declaraciones. Bueno, cuando son tantos, ¿vale? No puede ser quisquilloso. Cuando tienes una, cuando tienes la tarea, la difícil tarea de acostarte con más de 300 personas en un solo año, no puedes empezar a ser exquisito y quisquilloso. ¿Ok? Que venga, que venga. Así que te pone un cartelito en la puerta y listo, esperas. ¿Ok? Entonces, ella dice que ella conoció a muchas de sus parejas en aplicaciones de citas. Sin embargo, también tiene una lista de habituales, enmarcación rápida a los que llama cuando tienes ganas. ¿Ok? Entonces, qué maravilla, ¿vale? Qué maravilla. Esto sí es el empoderamiento real. ¿Ok? Ahora, ten en cuenta una cosa, ¿verdad? Esta mujer, según algunos reportes, según sus propias declaraciones, ella gana más de 150 mil dólares al mes de OnlyFans. ¿Ok? Entonces, bueno, sí, estos son los ídolos de la juventud. ¿Ok? Estas son mujeres que yo estoy seguro hay una gran cantidad de muchachas jóvenes altamente impresionables que están viendo y están diciendo Ay, yo querría tener su vida, sus ingresos, su vida de lujos y tal. Yo quiero ser como ella. Una cosa increíblemente deprimente y lamentable. Pero bueno, miren. Obviamente, al escuchar esto, nosotros sabemos que, pues, ella es exactamente la clase mujer que cualquier hombre querría tener de esposa y de madre de sus hijos. Claro. Entonces, estoy seguro que ella no va a tener una falta de pretendientes para una vida juntos. ¿Ok? O quizás no exactamente, porque esa primera noticia, ese primer artículo fue de hace un mes, pero lo que es más reciente es una nueva entrevista en la que ella anunció que pretende llevar a cabo 52 citas en 52 semanas. ¿Ok? Ella dice, nunca he tenido mucha vida amorosa. Solía tener unas tres citas al año. Bueno, no tienes tiempo para tener citas. Bueno, te estás contándote como hay 300 personas al año, no tienes tiempo para más nada. O sea, no sé ni siquiera cómo es que puede comer esta mujer. ¿Ok? No tiene tiempo para absolutamente nada. Obviamente no tiene tiempo para citas. ¿Ok? Solía tener unas tres citas al año, por eso quiero hacer esto. Nunca he tenido muchas citas, así que quería darme un incentivo y me hago responsable publicando reseñas de las citas en línea. Reseña la cita. ¿Ok? Mire, yo también creo que para allá es para donde vamos. ¿Ok? Yo creo que ese es el destino, el futuro de las citas y las relaciones interpersonales. Va a tener, básicamente, un perfil de Uber. ¿Ok? Va a tener calificaciones. Cada persona con la que hayas salido acá, cada persona con la que hayas tenido relaciones íntimas, te va a dejar una reseña, una calificación. Una cosa increíble. ¿Ok? Entonces, ella anunció en su cuenta de Twitter, en su cuenta de TikTok. Esto fue lo que dijo. Entonces, ella dice, voy a empezar a hacer citas semanales porque es muy difícil para una mujer soltera. Cada persona que esté actualmente en el mercado de las citas sabe que es casi imposible encontrar un hombre que esté dispuesto a sentar cabeza, esté listo para el compromiso. Mira, yo creo que tienes que volver a reestructurar esa frase. ¿Ok? Es casi imposible encontrar a un hombre que, obviamente, sea un hombre de alto valor, un hombre que tenga todas las cosas que, estoy seguro, esta mujer quiere en un hombre. Que sea atractivo, que sea alto, que tenga dinero, que tenga esto, aquello, lo otro. Ok. Entonces, encontrar a un hombre de alto valor que esté dispuesto a tener una relación seria y comprometida con una mujer que tiene la clase de historial y no solo historial, la clase de historial público que tienes tú. Yo creo que eso es lo que se tiene que decir. ¿Ok? Y esto, yo creo, sería exactamente igual si estuviésemos hablando al revés. Mira, la idea de que estás con 300 mujeres si eres un hombre al año. Yo sé que está también la idea de, ay, si era una estrella rock o las celebridades y esto y ello. Pero una vez más, si estamos hablando desde el punto de vista de una persona cuyo trabajo es de la clase de trabajo que hace esta mujer y que lo único que ustedes van a encontrar, si buscan su nombre en redes sociales o en Google, son artículos hablando sobre con cuántas, cuántas centenares de personas se ha acostado en el último año. Pues yo creo que eso terminaría teniendo el mismo tipo de efecto de distanciar a potenciales parejas de alto valor para una relación seria, sin importar si eres hombre o si eres mujer. ¿Ok? Ahora, ten en cuenta una cosa. Cuando se ven casos como este, ¿verdad? Obviamente, se puede ver desde un punto de vista y ese es que esta mujer, si es cierto o si sus ingresos son ciertos, ¿verdad? Al fin y al cabo, no hay forma de saberlo por fuera de lo que ella diga, pero asumiendo que sus ingresos son ciertos, pues ella es una persona increíblemente adinerada, por lo menos por ahora. Espero que esté invirtiendo bien su dinero. Espero que esté, pues, haciendo buen uso de sus ingresos, ¿verdad? Porque definitivamente no le van a durar mucho tiempo. En esta industria jamás es el caso, ¿verdad? Pero, de ser eso cierto, obviamente ella está teniendo una enorme cantidad de dinero. Entonces, personas podrán decir, bueno, sí, eso, a mi parecer, hace que valga la pena cualquier tipo de críticas que ella pueda recibir, porque al fin y al cabo, ella puede ir a llorar en su Lamborghini, ¿ok? Puede ir a llorar en su Bugatti. El problema está en que cuando tú separas el aspecto del dinero, que obviamente es importante, pero cuando separas el aspecto del dinero, quedas tú como una persona que de igual forma tiene que encontrar a una pareja, si es cierto que ella quiere tener una relación como ella pareciera querer, y no quiere tener simplemente 50 gatos, ¿ok? Tienes que encontrar a una persona de alto valor que esté dispuesto a estar en una relación comprometida, que esté dispuesto a casarse, después dispuesto a crear una familia con una persona que tiene la clase historial que siempre vas a tener tú, que siempre lo vas a tener. Siempre va a estar atado a tu nombre, lo que hiciste, lo que dijiste, las entrevistas que diste, la clase de contenido que publicabas en estas plataformas, eso siempre va a estar allí. No va a desaparecer, nadie jamás, y nunca va a poder desaparecer todas esas cosas de la Internet, especialmente porque ella tiene la cantidad de reconocimiento que tiene, debido principalmente a hacer este tipo de entrevistas diciendo este tipo de cosas escandalosas, verdad, que después todos los tabloides amarillistas publican en artículos, ¿verdad? Y bueno, después personas como yo hago videos al respecto, ¿verdad? Yo también le estoy dando atención a esta muchacha, pero miren, una vez más, esto es una de las grandes tragedias de la actualidad, yo creo. Es el ignorar por completo el impacto permanente que tiene en esta clase de acciones cuando se tiene en cuenta al momento de tomarlas únicamente el potencial beneficio monetario, ¿ok? Tantas personas, especialmente como dije, mujeres jóvenes altamente impresionables que ven este tipo de cosas, escuchan a este tipo de mujeres, leen este tipo de artículos y sueñan con esa clase de fortunas, y obviamente nosotros sabemos que en promedio la creadora de contenido de OnlyFans gana menos de mil dólares al mes, muy distante a tener un Bugatti, ¿ok? Pero, y obviamente eso es por hacer algo que una vez más es permanente. O sea, si tú hiciste contenido por un mes, de igual forma probablemente alguien agarró ese contenido o lo publicó en alguna otra página y está en la internet para siempre. Entonces, si tú después de un mes dijiste, bueno, no puedo conseguir suficientes personas para que valiera la pena, solo hice 50 dólares, de igual forma estás exponiéndote a que por esos 50 dólares por el resto de tu vida, esas imágenes, esos videos, esas fotos estén allí. Y obviamente también el hecho de que tú en algún momento de tu vida hiciste este tipo de cosas por querer dinero, ¿ok? Esas son las grandes tragedias. O sea, por un lado tenemos toda esta propaganda que se está vendiendo con respecto a que únicamente deberías, si eres una mujer, prestarle atención a cuáles son los ingresos de un hombre. Al mismo tiempo también tenemos la idea de que mujeres deberían codificarse, básicamente, comodificarse. Deberían básicamente utilizarse como una comodidad, como su cuerpo, como un producto. Y esto ya no es simplemente de la franja como lo era en épocas de antaño, donde tú, para hacer algo como esto, tenías que salir a una calle en medio de la noche y pararte frente a un semáforo, ¿verdad? No. Hoy en día tienes la facilidad de abrirte un perfil en cualquiera de estas páginas y empezar a hacer básicamente lo mismo, pero en un formato digital, en un formato virtual, ¿ok? Y se está promoviendo este tipo de actividades y después al otro lado también se está supuestamente diciendo, bueno, ay, mira lo difícil que es encontrar una pareja porque cómo no va a ser difícil encontrar una pareja de alto valor, cuando actualmente lo único que se venden son estas aplicaciones de citas para tener relaciones casuales rápidas es la idea de que, ay, no, bueno, mira, si tú tienes una relación igualmente deberías permitir que tu pareja pueda tener un perfil de OnlyFans o, en el peor de los casos, la propaganda feminista de, no, tú no deberías siquiera querer tener una pareja, como el caso de Rachel Zedler con la nueva película de Blancanieves, de, no, esta película ya no se va a tratar de una mujer que quiere encontrar el amor de su vida, sino que esta película se va a tratar de una mujer que quiere ser una boss girl, que quiere ser una jefa, que quiere ser la directora ejecutiva de una gran corporación, porque, claro, eso es lo que verdaderamente te va a llenar y a dar felicidad duradera, ¿ok? Pero bueno, mira, con eso está el nuevo video, mi gente, hasta la próxima. Paso.